La idea es hablarles un poquito de los pipelines en Jenkins Así que bueno, arranquemos Ahí está, bien Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Bueno, como ya dijeron, me llamo Brian Monier Soy Frontend Engineer en Medallia Medallia es líder mundial en lo que es Customer Experience Management Y bueno, dentro del stack de tecnologías que manejamos normalmente Laburamos con Javascript, el estándar de ECMAScript 7 Angular, Karma, Mocha, Chai, para todo lo que es Test En este momento estamos haciendo migración a todo lo que es Estamos haciendo migración de Angular 1.5 a React En temas de testing estamos usando Jest para React Y bueno, también usamos mucha base de noche y es Y usamos Docker en algunos lados como para armar composition services, etc. Bueno, siempre me gusta presentarme a mí mismo como un apasionado en resolver problemas A mí no, lo que no me gusta en realidad programar Programar es una gran herramienta que conozco y que puedo emplear hoy en día para resolver problemas Pero lo que a mí más me gusta es justamente poder plasmar soluciones a problemas determinados De la mano con eso, me interesan muchísimo temas de continuous delivery y seguridad informática Y bueno, en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, en Medallia Se me dio la oportunidad de empezar a trabajar con Jenkins hace ya más o menos un año Así que, bueno, ese es ello Empecemos Bueno, más o menos un poco la agenda Vamos a hablar de por qué son necesarios los continuous delivery pipelines Vamos a hablar de cómo Jenkins presenta, plasma esa idea dentro de Jenkins mismo Vamos a ver un poquito de Groovy Les puede resultar un poco raro viniendo de un front-ender, pero bueno Y bueno, después vamos a ver temas de sintaxis y los steps propiamente dichos Bueno, arranquemos Entonces, para hablar de continuous delivery pipelines Empecemos preguntándonos ¿Por qué realmente es necesario el continuous delivery? Principalmente porque como organización, como empresa, lo que queremos hacer es Que nuestro producto llegue a los clientes con alta calidad Eso por un lado Por el otro, queremos hacerlo de la mejor manera posible De la forma más rápida Y obviamente, mejor manera posible en nuestro ámbito Implica automatización También queremos evitar que los developers, los desarrolladores y cualquier persona involucrada en el proyecto No tenga que estar constantemente pensando en el entorno En los diferentes entornos por los cuales el código va a pasar antes de llegar a los clientes Sino que queremos directamente enfocarnos en los features y en lo que el producto debe hacer Sin importar dónde va a estar corriendo Así que bueno Explicando eso ¿Qué es en realidad el continuous delivery? Lo podemos pensar como una extensión natural de lo que es el continuous integration Como ya seguramente saben Continuous integration es más que una práctica En donde nos aseguramos que nuestro código esté constantemente integrado con los servidores Donde se va a terminar ejecutando ¿De qué forma sería esta extensión? Básicamente, se agregan unas especies de acceptance test o test de aceptación En donde se chequean otros aspectos del código Como puede ser, por ejemplo, test de estrés para chequear la performance de la aplicación Podría ser análisis estático del código para chequear posibles Codes mails o malas prácticas que hayamos implementado Posibles bugs de seguridad Bugs en general Detectar posibles vulnerabilidades que tengamos en dependencias Nuestras que instalamos Bueno, todo esto La idea es poder asegurarse que el código se empaquete de cierta forma Y que el resultado final de todo este proceso sean los binarios o las unidades necesarias Para poder deployarlas ¿Qué significa esto? Si, no sé, en nuestro caso Uno de los principales artifacts que tenemos que generar Son archivos JS y CSS Que en general se comprimen y se suben a un CDN También las imágenes de Docker Podrían ser archivos JAR O cualquier tipo de binario que uno necesite generar Para poder correr en producción En nuestra aplicación, servicios o lo que sea Bueno, como mencioné antes La idea es no tener que hacer nada de forma manual En todo caso, tener la posibilidad de dar inicio a todo este proceso Pero incluso eso se prefiere que sea automatizado Y bueno, como una nota aparte Quiero hacer hincapié que Continuous Delivery Por ahí se confunde un poco con Continuous Deployment Que en realidad no son lo mismo Pero así como el Continuous Delivery es una extensión Del Continuous Integration Se puede configurar al Continuous Deployment Una extensión del Continuous Delivery Así que bueno, habiendo explicado esto Entonces, ¿qué es un pipeline? El pipeline básicamente es la integración Es la ejecución Es el conjunto de pasos que permite que Todos los elementos involucrados en esta idea abstracta De Continuous Delivery Puedan justamente plasmarse Porque tenemos un montón de elementos en juego Tenemos el repositorio con el código realmente Con el código propiamente dicho Tenemos los test unitarios sobre ese código Tenemos herramientas de LinkedIn Tenemos un montón de cosas Que en general eso es lo que conforma el repositorio en sí Por el otro lado necesitamos servidores Ya sea de producción o servidores de Continuous Delivery En donde podamos realmente ejecutar estas pruebas, etc. Así que bueno, el pipeline vendría a ser el conjunto de pasos El conjunto de acciones necesarias Para poder automatizar todo este proceso Desde que termine un ficho Lo pongo en el repositorio Y a partir de ahí se generan todos los binarios necesarios O unidades deployables, digamosle Para poder usarlos directamente En el deploy staging, producción, etc. Así que bueno, no existe realmente esa idea de el pipeline estándar Porque como todos sabemos Cada aplicación es muy particular Los requerimientos suelen ser muy particulares Pero lo que sí tenemos es una serie de buenas prácticas Que en lo posible hay que cumplirlas Como por ejemplo Que la definición de este pipeline De esta serie de pasos Tiene que ser independiente De la configuración en runtime Por ejemplo Nosotros tenemos una aplicación Que como hoy en día la gran mayoría Tiene dependencias Ahora Una configuración de runtime Podría ser el repositorio En donde esas dependencias Se van a ir a buscar Nosotros En el pipeline Tenemos que instalar dependencias Tenemos que buildear la aplicación No nos importa realmente Saber de Que repositorio Vienen Vienen esas dependencias Como dar un ejemplo sencillo Bueno Otra idea es Crear un Un proceso que sea repetitivo Y confiable Incluso Si por ahí es un poco Tosco Al principio La idea es Empezar con algo sencillo Y a medida que pasa el tiempo A medida que uno Conoce más la herramienta Ir improvisándolo Bueno Otra recomendación es Siempre utilizar entornos limpios Para evitar problemas No sé De que Por algún archivo Que te quedó Sucio O variables De entorno Que cambiaron O fueron diferentes Que eso Influya de alguna forma En todo el proceso También Es muy recomendado Utilizar siempre Los mismos builds Los mismos archivos Que se van a deployar Esas mismas unidades Utilizar siempre Las mismas En todo el proceso En lugar de Ir Generándolas Cada vez Ir generándolas Nuevamente Cada vez Que uno Necesita hacer Un chequeo Particular De algún Aspecto De calidad Ya sea Linting Test Unitarios Después Más adelante Podría ser Análisis Estático De código Etcétera Y bueno Y los servidores Donde todo esto ocurra Tienen que tener La misma configuración O muy similar A la de los servidores De producción Para justamente Asegurarnos De que No haya ningún problema Por temas de Runtime O lo que sea Bueno Y acá es lo que les decía La diferencia entre Continuous Delivery Y Continuous Deployment Donde La Diferencia Principal Sería Donde Continuous Delivery Te genera Esas unidades Deployables Mientras que En el Continuous Deployment No solo las genera Sino también Las está Deployando A producción Quería Resaltar Esta Diferencia Porque A mi entender Eso ya me parece Más una decisión De negocio Que una decisión Técnica Donde Un cambio Se quiere que Inmediatamente Esté disponible A los clientes O si Se Planifica De alguna otra Manera Etcétera Así que bueno Como Toda esta teoría Es hermosa Pero ¿Cómo la plasma Genkis? Bueno Arranquemos Hablando un poco De terminología Más común ¿Qué sería Un nodo O un slave En Genkis? Básicamente Es un ejecutor En todo Uh Perdón Es Este Un ejecutor Donde Se va A Asignar Un workspace Una Porción Del sistema Operativo De ese nodo Para Para usarla Para un build Específico De esa forma Cada build Cada run Que se hace De un pipeline Específico Tiene su propio entorno Y No se ve contaminado Por otros builds Y cada uno Tiene su propio espacio Por así decirlo Bueno Otro concepto Es el stage En donde La idea es De todos los pasos Necesarios Para lograr Ese pipeline Para lograr Esos ejecutables Dividirlos en stages Según responsabilidad Como por ejemplo La automatización Del build Los health checks Chequeos Más Más avanzados Como decía antes De análisis estático De código Etcétera Todo eso Divirlo por stages Y los steps Son realmente Son realmente Cada una De todas las acciones Que se necesita hacer Para lograr Esas unidades Deployables Que en el caso De Jenkins Eso se habilita A través de lo que Se llama El pipeline DCL DCL Significaría Domain Domain Specific Language Y bueno Como el nombre Lo dice Es un lenguaje Particular Que Jenkins Nos pone A disponibilidad Para que Podamos Utilizar Los pipelines Dentro Dentro De Jenkins Así que Principalmente Jenkins Nos provee Tres tipos De jobs Diferentes Para poder Implementar Pipelines La unidad Más básica Es Pipeline Así que No La idea Es Puede ser Parametizable Y la definición De ese pipeline Se puede Escribir Inline Dentro de la misma Configuración Del shop O lo que es Más interesante Se puede tomar Directamente Desde el repositorio Normalmente Eso se hace En un archivo Jenkins file En el root Del repositorio Bueno Ahora viene El multi El multi Branch pipeline Que Que es esto Lo interesante De esto Es que La configuración De este shop Parte De un repositorio Y Lo más interesante Es que En base A algunas reglas Toma ese Jenkins file Del root Del repositorio Y te crea Un shop Por cada branch Que Maché Con esas reglas Que fueron especificadas Anteriormente Incluso Si se tiene El Plugin De github Instalado Eso Se puede usar También Para ver Los diferentes Pull requests Que tenés abiertos Dentro de ese mismo Repositorio Entonces Incluso Se puede usar La misma definición De ese pipeline Para chequear Que tu código Este estable Previo A hacer un merge A develop O a master Depende del modelo De branch Que tengan Y bueno Como Siguiendo la línea Anterior Con el Plugin De github También Tienen El shop De github Organization En donde Ese shop Parte A través De Un usuario O una organización De github Y En base A algunas reglas Todos los repositorios Que tengan Un jenkins file Se van Automáticamente Crear Con un Multi branch file Entonces Eso te permite Escalar Rápidamente Simplemente Si ustedes Ya crearon Su propio Shop De github Organization Por ejemplo Con mi usuario Público En github Y crean Un repositorio Al momento Que ese repositorio Le agreguen Un jenkins file Jenkins Automáticamente Lo reconoce Y En realidad No es automático Eso depende De Una Si El Tiempo En el que Jenkins Hace un escaneo Sobre esa organización O si tiene Webhooks Instalados En el momento Que Jenkins Decida Por algún motivo Escanear Esa organización Los nuevos repositorios Que aparezcan Van a ser Creados Con todos Los branches Etcétera Bueno Ah se ve Joya Bueno Ahí básicamente Ese es un ejemplo De cuando creas Un shop Nuevo En jenkins La interfaz Es muy parecida Si no es Exactamente Esa Esas son Las tres opciones De las que estuve Hablando Bueno Entonces ¿Cuáles serían Las ventajas claves De De jenkins La primera Es que Te permite Pausar Y resumir Los jobs Ad hoc O sea En un momento Digo bueno Por algún motivo Quiero pausar el job Se pausa Y se resume La ejecución En el momento Que yo quiera Así simplemente Dicho Por decir Podría parecer Trivial Pero esto Nos habilita Casos de uso Más avanzados Que más adelante Voy a Comentarles Otro tema Bueno Es que Probe toda esta serie De steps O Métodos Específicos Para Pyland Que como había dicho Antes Es el Pyland DSL Bueno Esos steps Ese Pyland DSL Es completamente Extensible Se puede extender A través de plugins O incluso A través de Shared Libraries Que ya Vamos a ver Más adelante No conmigo Sino con El otro Brian Que son realmente Pero básicamente Es un repositorio Que levanta código Y tenés Nuevas funciones disponibles También es Se sandboxea Automáticamente ¿Qué es el sandboxing? El sandboxing En Jenkins Es Una técnica Que usa Para protegerse De Posible código Malicioso Para el Mismo Servidor De Jenkins Porque Imagínense Estos Pylands Se Ejecutan Un montón De acciones Diferentes Y podrían Ejecutar Acciones nocivas No sé Como un RM Menos RF Al Bach Por ejemplo Entonces La idea es justamente Poder Evitar Este tipo De cosas Y filtrarlas Turing Complete ¿Qué significaría Turing Complete? Básicamente Que Puedes realizar Cualquier tipo De operación En contraposición Con la versión clásica O la versión antigua La versión previa A Pylands De Jenkins Tenías Una especie De select box En donde vos elegías Qué tipo de acción Querías Correr Y Si bien Tenías acciones Como ejecutar Shell Script Etcétera Era un poco Limitante Porque Podría llegar A ver Casos de uso Avanzados Que No lo contemplara Como por ejemplo Recibir Parametrización Y Ejecutar Diferentes Acciones En base A esos parámetros Podría llegar A hacerse Con Shell Script Pero Podría Creo que Me entienden Que resultaba Bastante Complejo Todo eso Con Los Pylands Resulta Muchisimo Más sencillo Bueno Como decía Antes Se puede Versionar En lugar De tenerlo Inline Con lo cual Nos da Todas las ventajas De tener Versionado De código Y por el otro lado Bueno También mencionado Anteriormente Esa misma Definición De Pylands Se puede Ejecutar Tanto En branches Individuales Como En Pool Rico Es previo A Margear También Separa Al poder Tenerlo Versionado Separa La Configuración Del Shop En sí Mismo Del Pyland En sí De los pasos Que necesitamos Y bueno Como decía Antes El tema Del Sandbox Es Muy necesario Por el tema De que Estos Pylands Se escriben En Groovy ¿Groovy? Sí Groovy Bueno Pero Tranquilo Porque Si yo Que En mi vida Toqué Java Nada por el estilo Pude aprenderlo rápido Este Puedo hacerlo cualquiera Básicamente Es un superset De Java Eso significa Que todo el código O al menos La gran mayoría Es válido No conocerlo Una cosa buena Es que No saber Groovy No te va A frenar De escribir Definiciones De Pyland Sencillas O leer La documentación De Jenkins Y Vas a entender Perfectamente Lo que tenés Que hacer Sin tener Ni idea De Groovy De hecho Los primeros meses Eso fue lo que Ese fue Ese fue mi caso Bueno Y entre las ventajas Que ofrece Groovy Es que Permite Programación Debilmente Tipada En lugar de Tener que saber Tipos Y cómo Conectarlos Etcétera Uno puede usar El keyword Def Y definir Lo que quiera Literalmente Groovy Se encarga De Trackear Los diferentes Tipos Y hacerte Saber Si no puede Castear De forma Automática O Lo que querés Hacer Es una operación Inválida Y bueno Como decía antes Si bien no es requerido Es recomendado Aprender Groovy Porque te potencia Lo que podés hacer Bueno Veamos un poquito De sintaxis Ahora En Los pipelines De Jenkins Se soportan Dos tipos De sintaxis Diferentes La declarativa Y la descriptive La descriptive La declarativa Es la más nuevita Apareció recién En la versión 2.5 Del plugin De pipeline Y Lo que tiene Bueno es que Define Una especie De sintaxis Especial En donde Se pueden seguir Usando Los steps Los DCL Los métodos DCL De los que hablé Anteriormente Pero con una estructura Un poco más Rígida Que Te permite Pensar El pipeline Como algo Más sencillo La idea De Lo que El equipo De Jenkins Transmite Es Tratar de Definir Un pipeline Sencillo En donde Las cosas complejas Se realicen Por fuera Como por ejemplo En mi caso En las aplicaciones En la parte De automatización Del build Tenemos En pie Un run build Eso es lo único Que hace El stage Toda la complejidad De instalar De instalar dependencias De instalar dependencias Etcétera Buildiar cada aplicación Por separado Conectar Todos esos módulos De instalar todos esos módulos Etcétera Está por fuera Del pipeline El pipeline Lo único que sabe Es que Tiene que ejecutar Tal comando Entonces En ese sentido Te permite Pensar Cómo modularizar Toda esa complejidad Bueno Como decía Es un poco más específico Porque Define Secciones Y lectivas En donde Hay algunas Directivas Que son Requeridas El código No se puede Tirar así Porque si Como en el scripted Ya lo vamos a ver Sino que Tiene una sintaxis Mucho más rigurosa Bueno Se reconoce Muy fácil Van a ver Que todo el código Que esté dentro Del bloque Pipeline Se considera La sintaxis Declarativa Es muy útil Para los novatos Porque Es una estructura Muy rígida Que no te O sea No podés Errarle Es copiar y pegar Y sale andando Otra de las cosas Muy copadas Es que Permite usar Agrega Post actions Que son muy útiles Porque Por ejemplo Podés ejecutar Acciones Siempre Solamente cuando El build falla Solamente cuando El build Pasa Podés ejecutar Acciones Solamente cuando El estado Del build Cambió respecto Al anterior Entonces Por ejemplo En nuestro equipo Usamos eso Para Mandar un mail Únicamente Cuando El build Pasa Después de Que haya estado Rotos Porque si no Pasa el build Mail Pasa el build Mail de nuevo Pasa el build Mail de nuevo Es como Oh Se llega un momento Que te cansas De recibir tantos mails Y le dejas de dar La tensión Que deberías Entonces Tratamos de solucionar Eso Diciendo Bueno Se rompió Genial Ahora pasó No te voy a volver a molestar A menos que se rompa Bla 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 Y bueno Como decía Hoy en día Es La sintaxis Preferida Por el equipo De Jenkins Por lo que Mencioné Anteriormente De la simplicidad Del página Algunos ejemplos A ver si No Bueno Todo Todo el código De la sintaxis Declarativas Se considera Dentro del Bloque de Pipeline La directiva De agent Es requerida Es lo que Permite a Jenkins Alocar un nodo Y un workspace Específico Para correr ese build Any En este caso Te dice Bueno Dame Cualquier nodo Me da todo lo mismo Pero Eso acepta Entre varias Entre varios parámetros Acepta uno en particular Que es label En donde Bueno Todo esto Para poder correr Todo esto Nosotros ya tenemos Que tener Jenkins Etapeado Con todos Los slays Etc Y a cada slay Le podemos poner Un label Y bueno Si En caso de Pasar un label Lo que va a hacer Es tomar uno de esos nodos Con ese label En particular O fallar Si no tenemos Ninguno Ninguno Si ese label No existe Dentro de los nodos Que tenemos Bueno Stages Es una de las secciones Steps Es otra de las secciones Y bueno Dentro de stages Lo que va Es El Método de sl El step De stages Perdón De nuevo Stage Lo único que hace Es definirte El stage Le da un nombre El stage Y encapsula Cierto Cierto Conjunto De acciones ¿No es cierto? Y dentro de stages Van las acciones Por sí mismas Ahora Por ejemplo Podemos tener Directivas Como Bueno En donde Los stages Del stage Example Deblood Se van a ejecutar Únicamente Si el branch Es prodacho Por el otro lado Bueno Es básicamente Lo mismo La diferencia Es que La diferencia Serían Los Steps Que se ejecutan En ese caso En este caso Están haciendo un build Por eso le tiran SH El step De shell command Eso directamente Ejecuta El comando Make Dentro del Workspace Que se haya alocado Otro desnodo Que se haya alocado Para Hacer el build Luego Se ejecutan Se ejecuta El comando Make Check Que es Claramente Corre todos Los limites Estil Y JUnit Es otro step Que Se agrega Justamente Con el plugin De JUnit En el que Toma el reporte De todos esos Unites Y los sube A Jenkins Para que Jenkins Después Pueda hacer Reportes Muestras diagramas Etc Y bueno Finalmente Hace el Disparage Va a aclarar Que si algo Falla Perdón Va a aclarar Que si algo Falla En todo este proceso Se corta A menos que Uno De alguna forma Pueda Capturar Esa excepción O capturar Ese error Y Handler Bueno Ahora La otra Cita Si la Es crisis Esta es la Original En donde Como decía Antes Es puro Groovy Groovy Puro y duro Y A contraposición De la otra Tenemos Que Por Usar Groovy Como tal Como lenguaje De programación Nos da Toda la flexibilidad De Tener Flow Control Tener Loops Tener Tener Handling De excepciones Etc También Nos da Toda La ¿Cómo es? Nos da toda La libertad Para definir El Python Como querramos Incluso Podemos hacer Calcular Cosas O definir Variables Fuera De los Stages Fuera La libertad De hacer Lo que querramos Y bueno En contraposición También Tenemos que Aprender Groovy Así que Capaz que Esa Groovy Aprendizaje No es algo Que Que Estemos Esperando Así que Bueno Acá Tiene un Ejemplo Donde No Es otro Step Que Hace lo Mismo Que Agent Sería La Equivalente A Agent En la Sintaxis Declarativa Se Define Un Stage Los Steps Son Los Dice Bueno Si El Branch Es Master Hace Esto Si No Hace Cualquier Otra Cosa Acá Tenemos Otro Ejemplo Con Try Catch En Donde Directamente Hago Que Reviente El Bill Ya Está Le dio Un Exit Uno Y Automáticamente Me va A mostrar En la Consola Eso Y Va A Volver A Devolver La Va A Volver A Lanzar La Excepción Para Que Jenkins La Maneje Como Volviendo A La Sistaxis Declarativa Que Esto Es Algo Muy Interesante No Es Que Es Mucho Más Restrictiva Pero Si ven Acá Si Notan Esta Directiva De Script Te Permite También Incluir Groovy En Caso De Que Escape A Los Casos De Es Groovy Puri Duro Entonces Eso También Se Permite Así Que Bueno Veamos Un Poquito Los Steps Que Jenkins Nos Pone Disponible Nos Habilita A Usar Pero Antes Quería Hablar De Por Que Se Necesita Una Solución Custom Y Básicamente Porque Cada Acción Que Nosotros Querramos Hacer Para Poder Generar Estas Unidades Deployables El Build Está Corriendo En El Master Pero Nosotros Alocamos Un Nodo Externo Entonces Jenkins Lo Que Necesita Hacer Es Comunicar Todos Esos Pasos A Ese Nodo A Ese Workspace Específico Para Que Los Cambios Se Ocurran Ahí Imagínense Que Si Todo Ocurriera En El Master Sería Un Chiquero Se Pisarían Builds Con Desastre Así Que Bueno Esa 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 Solución Custom Que Brinda Jenkins Y Bueno Como Decía Antes Este el bill de execution state, el estado de cómo está ese bill, se serializa y se guarda constantemente en el master para poder, para que sobreviva, restarts del service, ya sea planificados o no. Bueno, y algunos de los steps, ya mencioné algunos, pero bueno, no, como les decía, asigna un nodo y un workspace, hace las dos cosas, alternativamente podemos asignar un workspace extra con el step WS, stage, define el nombre del stage, sh, corre un comando de shell en el workspace, pld no, devuelve el directorio actual, dir te permite cambiar de directorio dentro del workspace, siempre todos estos comandos se ejecutan dentro del workspace, lo que vos le digas no va a pasar en el master si no es lo que va a pasar en el workspace. Bueno, echo imprime mensaje, write file, escribe archivos, y esto es muy interesante porque hace algún tiempo atrás, uno de los problemas que tuve yo, cuando más me tocó hacer cosas, fue como, ah bueno, tengo que lucir lo que aprendí de Groovy, ok, bueno, que hice, necesitaba leer un archivo, un package.json, digo, bueno, me puse a ver la especificación de la clase de file de Groovy, hermoso, tu, 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 lo entendí, pa, new file, pa, tu, el archivo no existe. Bueno, resulta que, claro, al hacer new file, ese archivo lo estaba tratando de buscar en el master, no en el workspace, la solución fue literalmente usar el step de Jenkins, y eso funcionó de mil maravillas. Unstash y stash, eso es un comando bastante interesante porque te permite guardar, aparte, un conjunto de archivos, no solamente uno, y después reutilizarlos incluso en workspace diferente. Entonces, hay usos bastante avanzados que se pueden, en los que esto resulta muy interesante, como, por ejemplo, correr steps en paralelo. Nosotros hacemos un build, estallamos ese build, y después lo reusamos en cada uno de los stages paralelos, incluso si reservamos un nuevo nodo para poder correr esos steps en paralelo. Bueno, check-out, hace el check-out del repo que esté configurado del job. Recordemos que el pipeline en sí no está acoplado a la configuración del job. Entonces, ¿cómo hace el check-out de un repo que no tengo disponible en realidad, que eso está en la configuración del job? Por un lado tenemos la definición del pipeline, ahí hago check-out del repo. Por el otro tenemos la definición del job en Jenkins, en donde ahí sí está toda la configuración del repo, con las credenciales, etc. Bueno, eso lo hace a través de la variable especial scm, que es una instancia de una clase de, no me acuerdo el nombre, pero es una instancia de las clases que expone Jenkins, que tiene toda la información de contexto que proviene de la configuración del job. Bueno, tool. La idea es tener slays limpios. Entonces, para lograr eso, otra de los steps es tool, que eso te permite instalar una herramienta dentro de la misma ejecución del build. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros siempre necesitamos instalar Node.js. En el caso de algún backender, no sé, me imagino que necesitarán instalar Gradle, necesitarán instalar Maven, etc. Todo eso se puede hacer con el step de tool. Y lo que tiene bueno es que esos tools previamente tienen que estar configurados en Jenkins. Y Jenkins agilita un montón de opciones, como configurar las versiones, si va a usar un binario específico o si lo va a descargar de internet, entre otras cosas. Incluso se puede setear una versión default para una herramienta. Entonces, yo puedo decir, install Node.js y me va a instalar la versión por default. Si no tengo versión por default, me va a decir, che, tenés que especificar una versión. Joya. Build lo que hace es disparar, hace trigger de otro pilot, de otro job. Ni siquiera tiene que ser pilot, es de otro job cualquiera. Retry, bueno, ejecuta todos esos steps hasta N cantidad de veces. Parallel, que es lo que le decías antes, te permite ejecutar diferentes stages en paralelo. Parallel, cada uno de esos stages podría alocar un nuevo nodo, con lo cual de ahí viene la importancia del stage. Del stage, perdón. Y acá es otra de las cosas muy interesantes que tiene Jenkins y todo este modelo CPS se llama, continuation passing style, que es lo que le permite pausar la ejecución de un job, de un build. Tenemos dos steps, checkpoint e input. El checkpoint lo que hace es, te guarda literalmente ese estado aparte, para que en algún momento lo puedas resumir como quieras. Yo particularmente nunca lo usé, pero estaba leyendo y es muy interesante porque incluso tiene una lista de los checkpoints que se hizo sobre un build específico, todo. Y en algún momento se pueden restartear como quiera. Como eso está serializado y guardado en el master, está completamente seguro ahí, a menos que haya corrupción de datos. Y input es otra cosa interesante porque sería una especie de checkpoint, pero te permite la interacción con el usuario. Por ejemplo, en donde después de generar todas estas unidades deployables, lo que podemos hacer es querer preguntarle al desarrollador si quiere deployar directamente o prefiere hacerlo manualmente después. Entonces, en ese tipo de casos, el input es muy importante como para poder hacer esa pregunta. Che, ¿querés deployar ahora o te encargas vos después? Me encargo yo después. Listo, nos vemos. Y bueno, todavía hay más. Archive, que lo que hace es archivar a artifacts. Por ejemplo, el número de versión, información de contexto sobre los builds que se hicieron. Qué archivos se buildiaron, qué versiones, el branch en el cual eso se buildió, etc. Y unarchive es para poder copiar lo que haya estado archivado, traerlo y dejarlo disponible en el workspace. Bueno, y llegamos al fin. Así que, como un recap general, les dejo que Continuous Delivery lo que les permite es, de forma segura, hacerles llegar de la forma más rápida posible su código. Hacerlo disponible para los usuarios finales. Jenkins, la versión 2. La versión 1 se podría, pero no está muy recomendado. Jenkins 2 te permite escribir todas estas definiciones de Continuous Delivery Pipelines como código. Así mismo le llama a la gente de Jenkins. Soporta dos sintaxis diferentes, la declarativa y la descriptive. No es necesario el conocimiento gruby, pero sí recomendado. Jenkins se realiza el estado de los builds. Entonces, entre muchas cosas, se puede sobrevivir al restart del server, al shutdown del server. Y puede pausarse y resumirse con gusto. Y bueno, los steps son completamente extensibles. Entonces, si uno necesita trabajar algo muy específico con ese workspace, tranquilamente puede desarrollar sus propios steps. En el masternode, ¿ustedes corren jobs a mí o no solamente para gestionar el cluster? En general, solamente para gestionar el cluster. Nosotros en particular, siempre que corremos, siempre que alocamos un node, lo alocamos con un label específico. En Medallia tenemos tres masters diferentes y cada equipo sabe qué master usar respecto a sus responsabilidades. ¿Has tenido problemas de performance con la interfaz de Jenkins cuando hay mucho shock circulando? ¿Se les clava la interfaz un token y creo que hay algo que te llamamos todo? Como decía Brian, tenemos un par de GitHubworks que son muy, muy grandes. Inclusive tenemos un repo que tiene arriba de mil branches. Entonces, es imposible navegar esa adivai. Hoy, eso es más que dar problemas que podemos ya tener en general. Hemos tenido un problema con el master, que se cayó y no lo podíamos levantar. Pero, por esto que vos decías de que ejecutamos el master y ejecutamos a la ley, en el plugin de Akoko, cuando manda de vuelta los resultados al master, tenemos tantas ejecuciones de esos branches, que tiramos abajo el master. Claro. Entonces, esos son los elementos que daban. Las performance en sí, los pasamos, tenemos muchas, muchas probabilidades. Claro. Y como lo han dimensionado? ¿Orientado a memoria? ¿Orientado a CPU? Por ahora, orientado a nada, tenemos cada agent físico tiene cuatro containers y ahí adentro corren. Tenemos unos pilots bastante pesados y recién ahora el equipo que se encarga del mantenimiento de la infraestructura está diciéndonos que nos va a poner un cap tanto de memoria como de CPU, así que recién empezamos esa discusión. Tuvimos varias pruebas de carga sobre, sobre los agentes, como para entender, por ejemplo, no sé si conocen, Findpacks, el, para, nosotros lo corremos desde Gradle y se comía 60 gigas de RAM, por comer. Entonces teníamos, y los chicos que manejan la infraestructura nos dijeron, no, esto no se los podemos admitir, punto. Entonces empezaron, nosotros sacamos Findpacks, pero aparte, empezaron a darse cuenta que si, si no ponen un límite tanto de CPU como de memoria, empezás a comerte los recursos que los contenden y empezás a afectar, no podés estandarizar las corridas, también podés asegurar a cada uno que corre, que corre independiente. Así que, la respuesta por ahora es no, o sea, no hicimos nada, pero empezamos a ver estos proyectos. Me parece muy interesante la pregunta porque el tema del dimensionamiento del máster y de cuidar el máster, para mí es clave. Porque, como dijo Brian, en la gran parte de lo que ocurre, ocurre en el máster, aunque vos escribas todo el código y asignas un slave para la ejecución, gran parte de lo que está pasando, está pasando en el máster. Si no tenés cuidado de hacer que todo ejecunte en el slave, o si tenés demasiado slave consumiendo ancho de banda hacia el máster, podés llegar a tener problemas. Claro. Es eso. O sea, se cabe eso. Es justo lo que llegamos, viendo la forma de optimizarlo, no sé, entiendes, una bocha de corre o algo por el estilo, para ver el tema de performance. Cuando tenemos muchos de mis corriendo, no sé, 2, 12 en la corele, de golpe, la interfaz gráfica te deja de responder, y empieza a tirar un timeout, el timeout, el golpe hace un nuevo M y todo hace... Pero, ¿ustedes están ejecutando cosas en el máster, o solo todos los agents y sincronizados? No, el máster número de corre es una telé especial clube que chequea la health de los nodos, porque a veces se caga un nodo y no vamos a verlos, pero los Bins los corremos en nodos específicos, algunos para QA, otros para Bins, para Raleigh, etc. ¿Y esas pipelines o...? La sintaxis y script ya la usamos. Ah, como la mayoría... Pero, una de las cosas que nos dijeron que nosotros somos cloudys, que hay que tener cuidado con la cantidad de código de gruby que se mete dentro del pipeline, porque va a ejecutar el máster. Claro. Entonces, también, si te quedó código o código de gruby que estás ejecutando mucho, le estás tirando carga de un máster. Claro, sí, eso, los mantenemos chiquitos a propósito, porque consideramos que subir la complejidad de eso, a lo largo puede traer problemas para mantenerlo. Así que tratamos de achicar lo más posible entre otras cosas, visto que se encarguen con esas autoridades. Por lo tanto, eso es difícil. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Diga. Vos habías mencionado que hay una integración con GitHub, que si vos creas pull requests, podés crear o podés deployar esa instancia de tu code base para ese pull request en un nodo nuevo. Como eso es lo que... Sí, sí, exactamente. ¿Eso es muy complicado de configurar o qué necesitas para poder llegar a eso? No, de hecho es... Mirá, yo cuando trabajé con eso, ya estaban los dos plugins instalados, así que... Sí. Lo que supongo que debe hacer es que, cuando vos configurás un job, ya sea de pipeline o multi-branch, en general multi-branch pipeline, que es el que, a partir del cual te empieza a mostrar branches y PRs. Sí. Este... Te paré, te... Cuando vos configurás la parte de SCM, Source Code Management, ahí supongo que tenés la opción de GIL y eso debería tomarlo de forma automática. Ok. Y esa creación de nodos on demand... Más que creación, es alocación, es asignación. Vos los nodos ya los tenés que tener disponibles de alguna forma o necesitas tener implementados... Necesitas tener implementados modelos más avanzados en donde, por ejemplo, los slays los vas deployando a demanda y, no sé, cada slays es una imagen docker que corres, por ejemplo. Pero eso ya son otros temas, digamos. El nodo de antemano de alguna forma tiene que existir o tenés que tener con Jenkins configurado para que tenga la habilidad de crearlo de alguna forma. Bueno. Pero en realidad es alocación, es asignación. Ojo, ojo con el tema de... El tema de levantar nodos on demand, porque el master se empieza a poner un poco, si estás levantando y bajando... Hay plugins para levantar máquinas en Amazon. Sí. Como... Ahí tenemos muchísimo cuidado. Porque el master empieza, no solamente a tener su límite de cosas que le van mandando, sino de control. Lo que decía vos un poco de, tiene que controlar absolutamente todo, entonces se te va de las manos para que lo perdiste. Gracias. Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Usa audio. ¿Cómo? Lo empezamos a usar hace poquito. Está bueno, sirve. Hermoso. Como afronté el nivel o con... Hermoso. Muy poquitas diferencias... Ah, no había el subtitulado por eso. Ah? Ok. No, es hermoso. Sí, sí, sí. Realmente... No, a mí particularmente me gusta mucho. Hay algunas cositas que sigo prefiriendo la UI vieja, como por ejemplo Blue Ocean. Una de las cositas que noté es que, bueno, en el contexto de PRs, Jenkins te permite elegir si vas a buildear. O sea, si el build que haces para un PR, lo haces así como está, o si ese build está desinqueado, si no está en sync con el branch base, por ejemplo, master o develop, lo que va a intentar hacer Jenkins te da la posibilidad de hacer, intentar hacer un merge y correr el build sobre ese merge. Como para chequear, previo a mergear, que tu código funcionaría con la última versión a master. Entonces, ni siquiera te obliga a vos a cinquearte a mano, huyear al repo de git, para poder correr con el código actualizado. Entonces, en ese caso, Jenkins hace una especie de checkout especial y ese tipo de información no siempre te la muestra. Esa información de qué hace Jenkins al principio para setupear ese build nuevo, eso no te lo muestra. Otra de las cosas es que a veces funciona medio rara, temas aparte. Otra cosa, a ver, a ver, a ver. Todo lo que es navegación es bastante anti-intuitivo. Los buscadores no están, no hay buscadores. Es una vista general por proyecto y encima no, como no indexaron, no indexan todos los branches. Pero bueno, nosotros tenemos proyectos gigantes y no están todos los branches indexados. Entonces, lo buscas y no está. Pero si entras a través del pull request de GitHub, que tiene el link, esa posición está. Los planes no están, no los mantuvieron. Los planes de GitHub, todo lo que tenemos. Viste que en la vista clásica puede servir como la ejecución. Esta anterior, la anterior, así, así. Eso no existe. Solamente vinculada a ejecución. Después, lo que es los tiempos por stage, lo perdiste. En la vista general podía servir en la búsqueda. Se lo empezó a ir el build, ejecución, ejecución. Eso lo perdiste. En realidad, tiene esas cositas que no son muy intuitivas, pero ese tiempo te lo muestra en el hover en cada uno de los stages. No, no, está bien. Pero yo lo que digo es, en el build, yo digo parado en el show, todas las ejecuciones, las últimas N ejecuciones vos podés ver stage por stage en tiempo en todas las ejecuciones. Eso ya lo no tenés. Ah, ok. Sí, eso es verdad. Sí, muestra información diferente. Depende de tus necesidades, te puede resultar bueno o malo. Yo uso las dos. Porque hay veces que, por ejemplo, con lo que decía él, en la vista general te muestra todos los tiempos. Y ahí tenés más o menos una comparación, performance, etc. En Blue Ocean no. Depende de lo que estés haciendo, hay algunas que están muy copadas. Por ejemplo, ya termino. Una de las cosas más lindas para mí ver de Blue Ocean es que te separa los stages paralelos y el output de cada uno. En la versión normal, lo único que hace es, te pone corchetes, el nombre del stage y el output. Y eso está todo mezclado entre sí. Entonces, por ahí no resulta, resulta medio difícil poder seguir eso. En Blue Ocean lo que hacen es, te lo separan y vos podés seleccionar cualquiera de los dos y te muestra el output correspondiente a ese ram paralelo. Nada más. Bueno, gente, si hay alguna pregunta más, después le hacen una pregunta personalmente para Ian. Muchísimas gracias.